Sonerito Y si quieres guarachar El ritmo te irá llevando Sonerito suena tu bongo Sonerito suena tu bongo Cuando yo llego a una fiesta Con ganas de guarachar Llevo el ritmo del bongo Es el que me va a enseñar bien Sonerito suena tu bongo Ay sonero de ahora Ven y suena, ven y suena tu bongo Sonerito suena tu bongo Ven y trae otro tambor Que tu parche se rompió Sonerito suena tu bongo Cuando llego a una fiesta Todos los profesores siempre pido yo Sonerito suena tu bongo Ay sonero, sonero, sonero de ahora Ven y suena mi bongo Sonerito suena tu bongo Ahora mira como dice Sonerito suena tu bongo Sonerito suena tu bongo Lo mismo baila una rumba Un merengue, un guaguaco Sonerito suena tu bongo Baila pa' allá, baila pa' acá Pero baila, baila como yo Sonerito suena tu bongo Yo truco, un guaguaco Me truco, un guaguaco Pa' que no se sobró Sonerito suena tu bongo Oye que suena tu bongo Pero que suena tu bongo Sonerito suena tu bongo Oye que bueno el dedo Lo traigo yo vivo Sonerito suena tu bongo Levántate y a donde te tienes que trabajar Sonerito suena tu bongo Ay sonero, sonero, sonero Y ahora ven y suena tu bongo Suerito suena tu bongo Suerito suena tu bongo Sonerito suena tu bongo Sonerito suena tu bongo Escó говорил diferente Cuidado el cívulo Suerito suena tu bongo Ahora ven